Por falta de denuncia contra los cobradiarios, las autoridades no pueden ejercer control contra esta actividad ilícita. El préstamo de dinero, recuerden que es una actividad que es, por supuesto, regulada por entidades como la Superintendencia Bancaria y que, lastimosamente, algunas personas recurren a este tipo de acción para satisfacer las necesidades de aquellas personas que no puedan acceder al sistema bancario y económico. Es una actividad que, en algunos momentos, se puede convertir en delito, siempre y cuando se superen unos topes que la misma Superintendencia Bancaria fija frente al préstamo de dinero y que, de hacerlo, estarían incurriendo en el delito de usura consagrado en el artículo 305 del Código Penal. Los análisis que hemos hecho en nuestra dirección seccional nos muestran que, frente a ese hecho, hay muy poca denuncia. Hicimos un barrido en nuestro sistema estadístico y encontramos que, desde 2008, cuando está vigente el sistema penal acusatorio, hasta la fecha actual solo tenemos 29 denuncias frente a este hecho. La mayoría de ellos ya han sido desistidos porque, por lo general, las víctimas son personas que decidieron recurrir a esa actividad para solventar alguna necesidad en punto de dinero y que, cuando ya llega el momento de activar la acción penal en firme, deciden no hacerlo en virtud de que entienden que es una especie de servicio que utilizan para sufragar necesidades y que, en cualquier momento, siguen utilizándolo y, por eso, la inconveniencia de salir a denunciar. Bueno, ese principal problema de la falta de denuncia es lo que ha incentivado este fenómeno y, reitero, es un fenómeno que, en principio, debería ser regulado por entidades que se dedican al tema comercial, al tema bancario, al tema de préstamo de dinero, pero que, en algunos casos, se traslada al proceso penal cuando se logra probar que se sobrepasan esas tasas. Estos cobradiarios también, o gota a gota, o prestadores de dinero, terminan entrando en la ilicitud y, a veces, para cobrar su dinero, utilizan armas de fuego o métodos de violencia severos con los cuales terminan afectando a esas personas y a esos clientes que deciden usar sus servicios. Director, ¿por qué no articular un operativo entre la policía y la fiscalía para dar con el origen de estos recursos o la proveniencia de estos recursos? Director, en efecto, eso constantemente lo hacemos. Ustedes han podido detectar que la fiscalía tiene una directriz del señor fiscal en punto de afectar las finanzas criminales. Lo que ocurre es que, ante la muy poca denuncia, es poco probable que sepamos quién es la persona que está prestando el dinero y, por lo general, cuando se captura a un cobradiario de este estilo, él no es la persona que está colocando el dinero, sino que es simple intermediario entre el dueño del dinero y la persona usuaria que necesita el préstamo para solventar alguna necesidad. Entonces, ahí viene una dificultad porque encontrar el primer eslabón de la cadena termina siendo muy dificultoso en la medida en que hay personas que logran ocultar muy bien sus bienes, logran ocultar muy bien su actividad y, por lo general, están haciendo préstamos en cantidades muy pequeñas que a veces no nos permiten entrar a determinar de dónde está proveniendo ese dinero. ¿Cuál es el llamado que usted le hace a la ciudadanía con respecto a recibir esta clase de préstamos? Bien, entendemos que hay muchas veces que tienen que recurrir a esta opción porque los sistemas bancarios no les permiten acceder a los mismos y obtener el dinero. Pero recuerden que eso precisamente se trata de una actividad ilegal que está regulada en el Código Penal y lo mejor es no recurrir a lo mismo porque lastimosamente estas personas cuando deciden cobrar su dinero utilizan métodos de violencia inadecuados e incluso utilizan el homicidio como una forma de enviar mensajes a sus usuarios y de cobrar de forma inadecuada los dineros. Lo ideal sería que las personas no tuvieran la opción de ir a hacer estos préstamos, pero entendemos que los problemas sociales que hay en nuestra ciudad obligan a caminar hacia ese punto, obligan a buscar esa opción y ahí es donde está el llamado a nuestros políticos, a nuestras autoridades administrativas para que puedan solventar las necesidades básicas de las personas, generarles trabajo para que no tengan que recurrir a estas actividades y para que el derecho penal no tenga que entrar a intervenir para resolver un problema social que le corresponde por supuesto a otros organismos. La misma informalidad producto del desempleo, producto de la falta de oportunidades ha llevado a que personas que se desmovilizaron de grupos armados aquí en la ciudad de Valledupar hayan ido a ese escenario del préstamo de dinero y se hayan convertido en cobradores y en efecto como son personas que normalmente vienen dedicadas a la violencia, entonces el método que utilizan y que para ellos es muy común para cobrar su dinero es efectivamente la violencia. Lastimosamente se trata incluso, hay que destacarlo, el préstamo de dinero cuando está por encima de los montos bancarios de usura, ese es un delito de tipo querellable que a veces no permite la emisión de órdenes de captura, que a veces no permite la imposición de medidas de aseguramiento y hace que los casos no marchen hacia la detención de estos personajes. Entonces, cuando cometen también delitos o situaciones en las cuales están agrediendo físicamente a personas o que están causando daños en bienes ajenos, también se trata de delitos menores, querellables y que para poder nosotros actuar necesitamos la denuncia del que está pidiendo prestado el dinero de que sufrió la afectación, pero como ya te mostraba con la estadística que te mostraba o que te presentaba desde el año 2008 hasta la actualidad, solo tenemos 29 denuncias en ese sentido, es decir, algo extremadamente bajo que indica que a las personas no les gusta denunciar o no denuncian porque saben que tienen que recurrir a esa opción en tanto no tienen otra alternativa. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario. Agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario.